¡Vis, Vicente! ¡Miren lo que es Vicente! ¡Hola! ¡Eso es más linda! ¡Hoy es Día de Mascoteros! Se quedó tranquilo con Sofí porque estaba muy movidizo. Viste, yo te dije, tráelo, ve. Espectacular. Bienvenidos al Espacio de Mascoteros. Como todos los viernes, ¿qué trajimos? Muy bien. Te trajimos a Vicente, que mirá lo que es un bombonazo, un caniche, que lo pueden encontrar en Ciudad Aventura. Está esperando a conocer a su familia, así que en Ciudad Aventura lo pueden ir a visitar. ¿Por qué no? Integrarlo a la familia. Pero claro, Gime, antes de seguir con todo lo que nos trajiste hoy en este espacio de Mascoteros, te cuento a ti y a toda la gente que estamos peinados por Amor Miño Alta Peluquería, donde Mónica y su equipo te dejan divina. Podés ir a SOCA 1313 o llamar al 2709 2313. Y además, tengo que agradecer a Vida Estética, que nos cuida la piel todos los días. Ahora sí, Gime, todo tuyo. Yo me quedo jugando con Vicente, si no se complica. Me encantó que eras de niñera. Les quiero hacer las recomendaciones de todas las semanas, porque a Vicente y a todos los perritos a veces tienen problemas de mal aliento, ¿o no? ¿Sabés cuál es la solución? Acuadent de Build Back. Lo tienen que pedir en Ciudad Aventura al 24861339. ¿Y sabés por qué es bueno? Porque es súper fácil de usar y súper efectivo. Elimina el zarro y la placa dental, por eso es la solución para los problemas de perros y gatos que tienen mal aliento. Se tienen que volcar 5 mililitros cada medio litro de agua en el tachito de tu perro nada más, y ya funciona. Así que acuérdense de solucionar los problemas dentales de tu animal con Acuadent. Espectacular. Y hoy preparamos un informe súper especial, porque ¿te imaginas un paseador de perros que a la vez sea un músico? ¿Conocés? Ah, no. Qué genial. No, no conozco. Sí. Hoy tenemos a este súper paseador de perros que lo vamos a conocer ahora. Es una sorpresa y además es músico de una banda de rock uruguaya súper conocida. A ver. ¿Lo conocemos? A ver. 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 Estudiado acá en la explanada de la Facultad de Ingeniería y estamos con Juan Manuel Lerena. Él es un paseador de perros, adiestrador y bueno, ya nos va a contar un poco. Gracias por recibirnos. Por favor, gracias por la invitación y bueno, buenos días. ¿Hace cuánto que estás con los perros? ¿Hace cuánto los paseás? Bueno, mirá, hace más o menos 10, 11 años que estoy con los paseos y hace un tiempito abrí una escuela de adiestramiento también. Y bueno, hará unos 4 o 5 años que me formé como adiestrador, pero el grueso del trabajo con los perros lo he hecho siempre con los paseos. ¿Cuántos perros más o menos tenés en tu manada? Porque se llama manada, ¿verdad? Bueno, hoy vinieron unos 7 u 8, pero aproximadamente son 10 por manada. Es lo que más o menos debería manejar un paseador responsable, pero ya más no le podés prestar la atención de vida a cada perro, entonces se complica un poco. ¿Tenés una sola por día o tenés varios grupos? No, tengo dos grupos, tengo un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde en Parque Valle. ¿Cuántas horas aproximadamente están los perros paseando? Bueno, un paseo estándar es de una hora y media a dos horas aproximadamente. Están acá por todos lados. Estén en cámara, quieren salir. Algo que yo me pregunto desde siempre y que la gente en sus casas también. ¿Cómo hacés para que se lleven bien? Por ejemplo, perros grandes con perros chiquitos. Bueno, un poco va en poco en la maña del paseador y la formación que uno tenga. Venga, yo por ejemplo al tener la escuela corro con la ventaja de que si vos me llamás para pasear un perro que tiene algún síntoma de agresión, nosotros en la escuela de Rock Dog, como hacemos un trabajo más integral, primero adiestraríamos al perro, rehabilitaríamos su conducta agresiva para después integrarlo en la manada para que pueda salir a pasear y recrear. Hay una nueva normativa de la Intendencia que asigna lugares específicos para que los perros estén sueltos. ¿En qué te ha cambiado tu trabajo esto? Bueno, realmente esto me va a jugar un poco en contra de lo que voy a decir. Acá mismo donde yo vengo con los perros hace muchos años antes de la normativa, no es uno de los lugares permitidos. El lugar permitido que tenemos acá en Punta Carreta de los paseadores y los vecinos para asaltar los perros es aquí enfrente de la cantera. Realmente algunos de los paseadores decidimos no acatar ese lugar y atenernos a las consecuencias por cuidar un poco la integridad de la manada, ¿verdad? El lugar que asignó la Intendencia está muy cerca de la calle, muy cerca de la cantera. Sí, estoy acá viendo lo que están, o sea, partan muchos autos y es pequeño. No está bueno el lugar, es pequeño, no está acondicionado para que, por ejemplo, un paseador pueda trabajar tranquilamente realmente. Entonces, bueno, hay mucha cantidad de perros hoy día en Montevideo y esos espacios son más que necesarios. Principalmente para la seguridad de los perros, con un lugar cerrado evitás un escape de perros, evitás que la gente que está insegura con su perro, que no lo suelta, lo pueda tener suelto, con tranquilidad. Evitamos que al que no le gustan los perros tenga que padecer a perros sueltos en el parque, que es muy importante. A los perreros nos importan mucho los demás. Yo no quiero molestarle a los que no le gustan los perros, que vienen a tomar mate, si quieren hacer un mini camping. No está bueno que los perros les estén saltando por arriba. Por eso es sumamente necesario el corral para las dos partes, para los que les gustan los perros y para los que no les gustan los perros. Y ahora queremos saber sobre la escuela de adiestramiento que se llama Rock Doll. Me imagino que será porque Juan Manuel es el bajista de Once Tiros. ¿Juntaste las dos pasiones? Junté las dos pasiones y bueno, de las dos pasiones hice un nombre buenísimo para una escuela. Y bueno, sí, mi día está repartido en dos pasiones y dos trabajos, porque los dos llevan mucho tiempo, mucho sacrificio, mucha dedicación. Y le dedico, bueno, la mitad de mi día a la escuela y la otra mitad a la música. La escuela la tenemos aproximadamente hace tres años. Es virtual la escuela, ¿verdad? No tiene un lugar físico, no es una escuela con un edificio. Bueno, trabajamos en rehabilitación de conducta en todas sus ramas, por agresión, ansiedades por separación. Bueno, todo tipo de problemáticas que puede tener tu perro. También tenemos el servicio de paseos, alojamiento, traslados. Bueno, damos el servicio integral. Es lo que tiene bueno nuestra escuela y lo que te contaba. O sea, de repente, si vos me llamás por un paseo y tu perro no está apto, nosotros podemos hacer un trabajo previo para poder integrarlo a la manada y que todo sea la normalidad. ¿Cuál es la importancia de que los perros sean paseados, de que tengan actividad física? ¿Y cuál es la importancia también de, bueno, si uno ve que no tiene tiempo, delegárselo a otra persona que está especializada en eso y que trabaja para eso? Bueno, son dos cosas diferentes, pero que en un punto se encuentran, ¿verdad? No tenés tiempo para pasear a tu perro y contratas un paseador. A la vez, al no tener tiempo para pasear a tu perro, se pueden suceder conductas extrañas en tu perro. Se aburre, no estás en todo el día en tu casa para sacarlo. Y eso acompañado de una parte instintiva del animal. Los perros son animales gregarios. ¿Qué significa gregarios? Son animales de manada. Está bueno que estén con sus pares, principalmente para socializar y aprender la vida cotidiana, ¿verdad? En el paseo, por defecto, aprendemos a caminar en la calle sin tirar de la correa, a no bajar el cordón, a ver si aparece un perro no parezca una cosa extraña. Hemos visto mil veces a dueños enchoñando con sus perros cuando aparece otro perro. Bueno, eso un poco, dependiendo del problema del perro y del perro, se va eliminando un poco con el paseo. La socialización es muy importante para los perros. Y doy fe que están súper tranquilos y amigos entre ellos. Es impresionante el trabajo que haces. Excelente. Ya dejaremos tus datos para quien se quiera contactar contigo. Y muchísimas gracias, Juan Manuel, por tenerte acá. No, por favor, gracias a ustedes y buenos días. Muy linda nota, Jimena, ¿verdad? Precioso, la verdad. Mirá, acá tenemos a Vicente que está... Vicente está como loco. Muy activo, quiere salir a pasear, así que ahora lo vamos a pasear un ratito. Y antes de irnos, tengo la última recomendación para ustedes. Como siempre les recomendamos para alimentar a sus mascotas, Max. Es el alimento premium especial más completo y con los sabores más deliciosos. Para gatos y para perros. Y este mes tenemos un sorteo. En nuestra página de Facebook, Somos Mascoteros, pueden publicar sus fotos y se pueden llevar una bolsa de 20 kilos de Max. O pedirlo al 2486-1339 en Ciudad Aventura. Es espectacular, Jimena, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas un lindo fin de semana. Igualmente. Nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.